Existen una gran cantidad de virus que pueden infectar al ser humano, pero dos cosas que pueden resultar sumamente alarmantes son cuando un virus se esparce rápidamente y cuando puede causar serios daños. El virus del dengue tiene el potencial de causar ambas cosas, por lo cual es de suma importancia conocer acerca de él. El virus del dengue es un arbovirus, significando que es transmitido por ciertos artrópodos, en este caso, siendo en específico el mosquito. Estos artrópodos son conocidos como vectores, que se encargan de transmitir el virus de una persona a otra, al igual que otras enfermedades como ser el zika, la fiebre amarilla, encefalitis japonesa y la enfermedad del nilo occidental, siendo todos estos flavivirus. Ahora, este flavivirus en específico es transmitido por mosquitos del género Aedes, ya sea cualquiera de sus especies Aegypti o Albopictus. Estas pequeñas criaturas sedentas de sangre pueden picar de noche, pero generalmente lo hacen durante el día. Estos mosquitos también son los responsables de la transmisión de chikungunya y zika. El virus del dengue posee cuatro serotipos enlistados a continuación. Y cuando es ocasionado por alguno de estos, genera inmunidad contra este serotipo en específico, pero no contra los otros, por lo cual una persona no podrá ser infectada por el mismo serotipo, pero sí por los otros tres restantes, y enfermar en tres ocasiones más. Para que en un lugar exista transmisión de la enfermedad, tienen que estar presente de forma simultánea el virus, el vector y el huésped susceptible, siendo en este caso el virus del dengue, el mosquito Aedes y nosotros los humanos. El periodo de incubación de la enfermedad es alrededor de 7 días y la infección que causa el virus resulta en un amplio espectro de presentaciones clínicas. El dengue es una enfermedad muy dinámica, que a pesar de ser de corta duración, generalmente, no más de una semana en casi el 90% de los casos, puede modificarse con el paso de los días y puede también agravarse de manera súbita. El curso de la enfermedad del dengue tiene tres fases clínicas. La fase febril, donde generalmente los pacientes desarrollan fiebre alta y repentina. Dura de 2 a 7 días y suele acompañarse de enrojecimiento de la piel, dolores de cuerpo, mialgias, artralgias, cefalea y dolor retroorbitario. También la anorexia es universal y las náuseas y vómitos son comunes. Durante la fase febril, es frecuente que ocurra bradicardia relativa, es decir que la fiebre no eleva sustancialmente la frecuencia cardíaca. La primera anomalía en el hemograma es una disminución progresiva del recuento total de glóbulos blancos, lo cual debe alertar al médico ante una alta probabilidad de dengue. El final de esta fase está dado por la disminución de la fiebre. En un gran número de pacientes, esto significa la resolución de la enfermedad al pasar a la fase de recuperación, pero en otros, esto marca el inicio de mayor permeabilidad capilar, donde los pacientes pueden empeorar como resultado de grandes reducciones del volumen plasmático y entrar en la fase crítica de la enfermedad. Entonces, la fase crítica marca su inicio por un aumento de la permeabilidad capilar, en paralelo con el aumento de los niveles de hematocrito. Esta tiene una duración de 24 a 48 horas y frecuentemente inicia entre el tercer y quinto día de la enfermedad. En este punto, el grado de extravasación del plasma es variable. La magnitud de la caída de la presión arterial media, o PAM, del aumento del hematocrito y el estrechamiento de la presión de pulso reflejan fielmente la intensidad de la extravasación del plasma. Una radiografía de tórax y o ecografía abdominal pueden ser herramientas útiles para el diagnóstico de la extravasación de plasma en función de cuán grande esta haya sido. Toda esta extravasación nos conducirá a pacientes con manifestaciones clínicas como vómitos persistentes, dolor abdominal intenso, hepatomegalia, hipotensión, sangrado de mucosas y acumulación de líquidos, signos que conocemos como signos de alarma. También puede llevarnos a fallo sistémico múltiple o a un estado de choque, dificultad respiratoria, hemorragias graves y posiblemente a muerte. Tras la supervivencia de esta fase, los pacientes logran entrar a la fase de recuperación. En la fase de recuperación hay una mejoría del estado general, vuelve el apetito, mejoran los síntomas gastrointestinales, se estabiliza la condición hemodinámica y se incrementa la diuresis del paciente. El hematocrito se estabiliza o puede ser menor al inicial debido a un efecto de dilución del líquido reabsorbido y o a los líquidos administrados por los médicos. La recuperación del recuento plaquetario suele ser posterior a la del conteo locositario y en ocasiones puede durar varios días o semanas. El tratamiento del dengue dependerá del estado de gravedad que haya generado al paciente. Pero con las formas no graves, basta con el uso de acetaminofén para el control de la fiebre y la hidratación constante con líquidos orales con el fin de evitar el agravamiento. Así también como la vigilancia constante de los pacientes en busca de signos de alarma. Sin embargo, en aquellos casos en los que la enfermedad entra en fase crítica o presenta los ya mencionados signos de alarma, será necesaria la terapia con líquidos endovenosos. Al ser esta una enfermedad tan peligrosa, lo mejor, como con cualquier otra enfermedad, es evitarla, es decir, prevenirla. Para ello existen diferentes medidas de prevención, pero todas estas se centran en evitar la presencia del mosquito. Esto se basa en la eliminación de sus criaderos o potenciales criaderos. Es decir, manteniendo limpios nuestros alrededores, eliminando todo lugar con agua estancada, manteniendo al mínimo la cantidad de recipientes destinados a almacenar agua, y si estos existen, es necesario mantenerlos limpios y adecuadamente cubiertos. En caso de contar con pilas, es indispensable limpiar sus paredes periódicamente, con el fin de evitar la presencia de pupas del mosquito. Otras medidas de prevención que pueden ser adoptadas es el uso de mosquiteros y de repelentes para evitar entrar en contacto con el mosquito, y nuevamente eliminar cualquier potencial criadero para el vector de esta tan terrible enfermedad. Gracias por ver el video. Si te gustó, dale like, y si quieres estar informado sobre más videos, suscríbete a nuestro canal. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, empaparte de información en nuestro sitio web y apoyarnos al donar en nuestro Patreon.